Ya le llega de... Si, está muy roto Nardo Frena, eh, porque te dejas ir Y aunque vayas frenado sigues bajando Hay que meterle por aquí Yo al Dani no lo veo en la cámara Hostia, yo te veía a ti, chaval, que ibas bajando frenado, chaval Si Y te embalas Sí, tírate por ahí si quieres Nada, Dani, olvídese, tú ya no bajas, macho Vea el Nardo Nardo, ya te lo dije, frenas y sigues bajando, macho Dani